Tengo una novia Bonita y morena Nos queremos mucho pero me da pena No me tiene confianza y hace que me duela El corazón y el alma de todo me cela Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa Sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa Sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti Y dándole a Guadalajara Tengo una novia Bonita y morena Nos queremos mucho pero me da pena No me tiene confianza y hace que me duela El corazón y el alma de todo me cela Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa No seas tan celosa Sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa Sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti Morena, morenita, morenaza, yo te quiero tanto, no sabes tú ni cuánto, ten confianza en mí Morena, morenaza, no seas tan celosa, sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti Morena, morenita, morenaza, yo te quiero tanto, no sabes tú ni cuánto, ten confianza en mí Morena, morenaza, no seas tan celosa, sobre todas las cosas yo te quiero a ti, a ti ¡Suscríbete!